Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Dado mis últimos vídeos, muchos de ustedes me han estado dejando comentarios, preguntando dónde pueden encontrar el tipo de mujeres que a ustedes les gustaría tener en sus vidas. Mujeres femeninas, mujeres que no les importe escucharlos, dejarse guiar, respetarlos, etc. Me parece que es una pregunta sumamente importante, pero que sin embargo es la pregunta incorrecta. Aquellos hombres que sí comprenden que las mujeres y la sociedad son un reflejo del estado de los hombres y no del revés, son aquellos hombres que al final obtienen el mayor dominio. Jordan Peterson sugiere que en vez de hacer esta pregunta, te preguntes a ti mismo cómo me convierto yo en la pareja correcta para otra persona. Como él dice, eres un hombre y tienes que saber lo que las mujeres quieren. A ellas les gustaría que fueses fuerte y confiable, aventuroso e interesante, competente, productivo, despierto, alerta, recíproco y generoso. Sé todas esas cosas y si te conviertes en eso no tendrás problema ninguno preguntando esta pregunta. La triste y dura realidad que sé que a lo mejor a algunos de ustedes les va a enfadar es que la calidad de las mujeres modernas en Occidente hoy es así como es por la simple razón de que los hombres han permitido que esto suceda así. Los hombres modernos son débiles, por lo tanto las mujeres y la sociedad también es débil y no viceversa. Para muchos esto parecerá debilitante y se quejarán de por qué siempre la responsabilidad cae sobre los hombres. Pero yo lo veo más bien como algo empoderador. Hace poco menos de 100 años las mujeres no podían tan siquiera votar en algunos países. De ahí a donde hemos llegado hoy hay una gran gran diferencia y todo empezó porque los hombres abrieron esta puerta a que las mujeres pudieran votar. No me cancelen, no estoy diciendo para nada que las mujeres no deban tener derechos iguales. Siempre lo digo, debemos tener derechos iguales si no yo no pudiera estar aquí. Obvio esto en realidad no es culpa de nadie porque habían fuerzas mucho más grandes en poder y nunca nadie pensó que por dar los muy necesarios derechos iguales a ambos géneros se fuese a llevar luego al caos en el que actualmente vivimos. La calidad de las mujeres hoy en día es simplemente el resultado del aflojamiento gradual de la autoridad masculina sobre las mujeres. Lo que quiero aquí es transmitir un mensaje de empoderamiento y hacerte entender que está en tu poder encontrar a estas mujeres que tú quieres en tu vida. Ellas no van a aparecer, ellas no se van a convertir así. Sí, existen algunas que a lo mejor todavía naturalmente se mantienen de esta manera por la manera en la que la han criado, por algún tipo de religión o algo así, pero la gran mayoría de las mujeres hoy en día que se mantienen femeninas y que respetan el liderazgo de una figura masculina es casi siempre porque existe tal figura masculina que las ha llevado a esta posición. La buena noticia para ti son dos cosas. Una es que de la misma manera que ustedes reaccionan a una mujer femenina y naturalmente se ponen de una manera más masculina, pasa lo mismo del revés. Las mujeres, por lo más feministas que sean, en la presencia de un hombre masculino naturalmente toman una ruta y un camino más femenino y sumiso. Lo he visto pasar en muchísimos casos con las más feministas, todos lo hemos visto pasar porque siempre hay estos memes de que los chicos Chad, los chicos Tyrone son los que se llevan a todas las chicas, incluso a las más feministas. Esto no pasa porque estos chicos sean de verdad excepcionalmente tan guapos o porque tengan cosas que tú nunca vas a poder tener. La única diferencia entre esos chicos y tú, que lo podemos expandir después más adelante en otro video, es que ellos tienen una confianza y exuden una confianza masculina, alfa por así decirlo, que la mayoría de los hombres no exuden o no se sienten cómodas con ella. Y lo segundo es que yo genuinamente creo que las mujeres heterosexuales, por lo general, son de naturaleza sumisa y naturalmente quieren a un hombre fuerte y dominante en sus vidas. Entendiendo esto, te ponen una posición con mucha ventaja en comparación de los hombres de la media hoy en día que no entienden esto para nada, que no saben la gran influencia que ellos pueden tener sobre las mujeres, incluso las más feministas, si simplemente retoman este poder masculino que ustedes naturalmente tienen. Si tú no eres un hombre con estas calidades que Jordan Peterson explica, va a ser difícil encontrar o incluso atraer a alguien que responda a estas cualidades. Si no eres un hombre excepcional, no esperes a una mujer excepcional. Sé que es mucho más interesante promover todo lo que sé como tú quieras ser y te van a querer así, el que no te quiere así nunca te va a querer. Hasta cierto punto eso es cierto. Creo que si tienes gustos personales, a lo mejor de la música que te gusta, cosas así, no las debas cambiar por nadie. Cosas más grandes y cosas más importantes sobre el tipo de persona que eres, vale la pena a lo mejor reflexionar sobre ellas para ver qué vas a atraer en tu vida haciendo de esa manera. Me pongo a mí de ejemplo. En mi época de feminista, uno de los factores motivantes para mí dejar este feminismo radical era que reflexioné que el tipo de hombres que a mí me atraían y que yo quería no eran el tipo de hombres que iban a aceptar ni reaccionar a alguien que estaba adoctrinado a ser agresivo, a combatir la autoridad de alguien, a demandar que se le trate como un igual, como una igual en este caso, en vez de simplemente aceptar nuestros roles complementarios. Esto fue para mí un gran factor determinante en dejar atrás todo esto que se me estaba enseñando e ir por un camino un poco más tradicional y un poco más no tan popular hoy en día. Y te invito a que hagas lo mismo. Si te conviertes en un hombre con las cualidades que describimos al principio, por lo menos estás en el proceso de estar ahí, por lo menos adoptas, aunque sean muy pocas, ya vas a estar en una posición mucho, mucho más avanzada en comparación con otros y nunca vas a tener que forzar tu voluntad sobre mujeres para que reaccionen a ti de la manera que a ti te gustaría. Ni vas a tener que hacer estas preguntas de dónde encuentro mujeres femeninas insumisas porque naturalmente ellas se van a sentir así al lado tuyo. Esto es algo que te puedo garantizar. Sugiero que hagan lo mismo que con la ayuda de mi canal, con esta comunidad que estamos formando, no solo de hombres sino de mujeres que cada vez hay más, no acepten la orden corriente que tenemos. Se conviertan en el hombre que puede liderar y guiar a otras mujeres y que no tenga que hacerlo de una manera imponente, más bien de una manera magnética. Un hombre en su energía masculina es un ser muy, 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 muy poderoso. Gracias por ver, espero que este video les haya inspirado. Me sentí muy inspirada a ver estos comentarios y a ver este post de Jordan Peterson y quería comentar este, y quería compartir esto con ustedes porque ver estos mensajes constantemente de dónde encuentro a estas mujeres es un poco como que me parece que es el camino incorrecto.